El partido de hoy tiene pinta de partido especial, tiene todo para ser uno de los mejores compromisos del Mundial. Ojalá que veamos lo que promete. No se pierdan un partido fenomenal ya. Preparados todos en vivo desde el Samara Arena. Hola, hola, ¿cómo están? Solo 16 selecciones quedan en esta Copa del Mundo. Después de los grupos ha llegado el gran filtro y tras los octavos pues quedarán ocho. Lamentablemente de estos, solo dos podrán llegar a Moscú. ¿Algún pálpito, Mario Alberto? Y el pálpito, me imagino que estos días que han tenido para entrenar y preparar este partido, tanto técnicos como jugadores, habrán estado muy concentrados. Ahora veremos lo que pasa en la cancha. Lo que se viene a continuación seguramente será memorable. Hoy nos deleitarán con su juego Suiza contra México. Este conjunto, después de su triunfo como local en la última fecha, ha tenido una preparación impecable para los siguientes compromisos. La victoria los ha puesto con un ánimo formidable. Y qué lindo sería si el día de hoy llega a sumar de a tres, porque la victoria de la fecha anterior por 5 a 0 lo hace imbatible de momento. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Estos son los once titulares suizos. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos. Este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Y estos son los once con los que México le hará frente al partido de hoy. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro y un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. La pelota se pone en movimiento. Comienza 90 minutos de un partido de Mundial. Está claro que en cada partido los jugadores van a dejarlo todo para conseguir la victoria. Jesús Corona. ¡Ojo que avanza el tri! Lech Steiner. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Suben los centroles suizos para aprovechar este tiro de esquina. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Si tiene el mismo olfato goleador del último partido, vamos a ver una cantidad de goles impresionantes. Es Zazzini con el tiro de esquina. Tienen la bocha y se van volando. Héctor Herrera. Mantiene la pelota y se acerca. Se puede perder al frente. ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Es un golazo a Mario. Le ha metido toda la rosca. Va directo a premios mandador. El efecto de que toma la pelota es impresionante. Se empieza a escuchar el cielito lindo con ese gol de México que se pone arriba. ¡Gilson Fernández! Balón ver a mí. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Era buena la intención pero les cortan el balón. México que adelanta líneas. Irving Lozano. ¡Un parquero que se viene! ¡No, venga lo feo que le ha pegado a la pelota! ¡No, venga lo feo que le ha pegado a la pelota! La bocha que se va demasiado larga. ¡Aplauso igual! Buena oportunidad en la pelota detenida para México. Hernández. Transporta la pelota a zona de ataque. Esto le rira. Y esta pelota que se va sin daño alguno. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Jelson Fernández. Seat entra en Sartiti. Blerín Zemayli Entra en zona de peligro Pega la pelota que defensa Cerdán Sacciri Se abre espacio Puede ser una oportunidad Y lo ha fallado Es increíble No sé si va a tener otra oportunidad Tan clara como esta Pero el empate no llega Ahí va el árbitro Amar Y le va a mostrar tarjeta amarilla Tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Héctor Herrera Ahora Paula Aguilar Entra el jugador y quizás tenga una Cerdán Sacciri Renato Steffen Malo Merami La tranquilidad gracias a Memo Ochoa Héctor Herrera Se acerca y crea peligro Avanza por el lateral Y así le pega la pelota Y así le pega la pelota Llega el técnico a la del portero para abrazar la pelota Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Mario, yo creo que esto nunca te lo he preguntado Te lo digo en serio ¿Cuál crees fue tu mayor virtud futbolística? Quizás el adaptarme a algunos puestos que no estaba cómodo El banco por ejemplo Más o menos Más o menos Al final de su carrera No puede controlar el balón Blerín Zemayli Miguel Ayun Héctor Herrera Ojo que avanza el tri Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Balón Merami Chilson Fernández Ricardo Rodríguez Renato Steffen Es bueno el balón atrás Y está formidable la comba Con elegancia Mario Pero para la elegancia también hay inteligencia Y hay que tener la cabeza muy fría Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Y la pizarra por ahora 1 a 1 Va a tirar la pelota para afuera La Jun Héctor Herrera Andan meneando la pelota de un lado a otro Rotación con Tim Puede venir el de la ventaja Ahí lo tienen señoras y señores Una de las mejores jugadas De las últimas fechas Un verdadero lujo Desde esa zona Mario difícil Errarlo era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erra Era para llevarlo A cualquier lado O menos una cancha de fútbol Así es entonces Como se pone adelante México En la pizarra Balomberami Ricardo Rodríguez Bueno el servicio al costado Bleding Zemayli Paul Aguilar Layun Hernández El árbitro le suma Tres minutos más al partido Ahí va habilitado Para definir Se abre espacio Puede ser una oportunidad ¡Gol! Otro gol Más resultado Cómodo Para ello Es que se juega mejor Cuando no le ha dicho Mario dice Que son Más fácil Hacerlo Que raro Y era complicado Raro Realmente el paso Había sido muy bueno En ese momento Tenía que empujar Y por ahora El marcador Tres a uno Balomberami Chicharito Hernández Los jugadores Han sabido gestionar El ánimo de cara A estos octavos De final Mario Me parece que este equipo Sabe cómo se juega La Copa del Mundo Que realmente Encontraron la clave Nos ponemos las pilas Que arranca el segundo tiempo De los octavos de final Estos dos equipos Han demostrado Que quieren hacer historia Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Bleding Zemaili Para el segundo tiempo Tres a uno Encontraron la clave A los enrique Voy a darle La clave A los enrique A los enrique El Cue Tres a uno Tres a uno Tres a uno Otra pelota que completa el compañero, andado efectivo hoy. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. El cuadro mexicano se prepara para una sustitución. Y va directo al arco. Y va directo al arco. Y va directo al arco. Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos. México que adelanta líneas. Muy buen balón al espalda de la defensa. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Blerin Zemaili. Es el día de los albañiles. Buena pared. Lechsteiner. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador. Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Renato Steffen. ¡Hipotea! La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. Héctor Herrera. Raúl Jiménez. Se acerca zona de ataque. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Le ha caído bastante mal. Errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? ¡Ojo que avanza el tri! Héctor Herrera. Ahora Paula Aguilar. Muy bien para tapar. Y ahí abre el pelotazo al frente. Andrés Guardado. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! ¡La mandó a guardar desde el estacionamiento! Vamos,켄, demoración... No, no, no. ¿Quién dijo que estaba lejos para pegarle desde ahí? Vaya, golazo. Zapatazo como vos decís Fernando Que golazo que ha hecho Vaya manera de pegarle a la pelota Desde tan lejos además Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Bledin Zemayli Quizá por acá encuentre la oportunidad Lechsteiner Ahí la tiene Layun ahora Miguel Layun Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza en todo sentido Inclinada a favor de este equipo Andrés Guardado Raúl Jiménez Ahora Paula Aguilar Se acerca y crea peligro Layun Solo 20 minutos le están quedando a este partido Jonathan Dosentos Miguel Layun Andrés Guardado Bienvenida Sigue la recuperación de la pelota Irving Lozano Miguel Layun De nuevo se apoya en su compañero La tiene y está No está para nada contento con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Y se viene un cambio Quedan 15 minutos en este partido Ha pitado el árbitro En la tribuna Un espectáculo aparte Formidable lo que ofrece la hinchada Lo de la hinchada Es un partido aparte Qué manera de festejar Y alentar los dos Bleding Zemayli Pasa y recuperación del balón Irving Lozano Paula Aguilar Aquí puede haber una oportunidad Vaya providencial recuperación de pelota Cierden Una historia la que contamos antes Y otra la que está contando el partido Le pega ahora La pelota que se escapa Pero un premio al atrevimiento Y vaya que se le ha escapado Pero no sorprende por la distancia que había Este jugador no tiene acostumbrado Que siempre vaya entre los tres palos Por lo menos El árbitro está a minutos Nada más de señalar el final de un partido Que terminó en la cancha Hace rato Ahí la tiene la Jun ahora México que adelanta líneas Es una buena oportunidad En el tiro libre Todo preparado para que entre el hombre Refresco La barrera no guarda la distancia El árbitro que se los permite Bueno Hagan fiesta si quieren La pelota que no logra superar la barrera Ha pegado la pelota En un defensor Será córner Tsunami de oportunidades en el área Llegó la bocha al área Y la rechazan Ojo que se puede venir la contra Rodríguez Hermosa asistencia y peligro Ese buen cintro Se les acaba la oportunidad De hacer más corta la diferencia Van a terminar lamentando Estas oportunidades falladas Ay si este centro hubiera terminado En gol hubiera sido la jugada perfecta Paul Aguilar Esa pelota por afuera es peligrosa Llega cortando bien Y recupera A este partido Le están sumando Cuatro minutos Por jugar ¿Vos lo crees? Impresionante Lechsteiner Rodríguez Ahí va con todo Suiza Se abre espacio Y puede ser una oportunidad El árbitro Dice Son Se acabó Se van a los cuartos de final Avanzan a otra etapa El sueño sigue vivo Este equipo Fernando Me parece que no va a dar el brazo a torcer Va a pelear Hasta el último minuto No vamos a ponerlo Como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Bueno si Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a empezar Mantiene la pelota Y se acerca Se pueden poner al frente ¡Vamos a empezar!